Paso del Norte De Juan Rulfo Me voy lejos, padre Por eso vengo a darle el aviso ¿Y pa' dónde te vas si se puede saber? Me voy pa'l Norte ¿Y allá pa' qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿No estás metido en la marca de puercos? Estaba Ahora ya no No deja La semana pasada no conseguimos pa' comer Y la antepasada comimos puros quelites Hay hambre, padre Usted ni se las huele porque vive bien ¿Qué estás ahí diciendo? Pues que hay hambre Usted no lo siente Usted vende sus cohetes Y sus altapericos Y la pólvora Y con eso la va pasando Mientras haiga funciones le lloverá el dinero Pero uno no, padre Ya Anaide cría puercos en este tiempo Y si los cría Pues se los come Y si los vende Los vende caros Y no hay dinero pa' mercarlos De más de esto Se acabó el negocio, padre ¿Y qué diablos vas a hacer al norte? Pues a ganar dinero Ya vio usted El Carmelo volvió rico Trajo hasta un gramófono Y cobra la música a cinco centavos De aparejo Desde un danzón Hasta la Andersonesa que canta canciones tristes De a todo por igual Y gana su buen dinerito Y hasta hacen cola pa' oír Así que usted ve No hay más que ir y volver Por eso me voy ¿Y dónde vas a guardar a tu mujer con los muchachos? Pues por eso vengo a darle el aviso Pa' que usted se encargue de ellos ¿Y quién crees que soy? ¿Tu pil mamá? Si te vas Pues ahí que Dios se las ajuarié con ellos Yo ya no estoy para criar muchachos Con haberte criado a ti y a tu hermana Que en paz descanse Con eso tuve de obra Te oye en adelante No quiero tener compromisos Y como dice el dicho Si la campana no replica Es porque no tiene debajo No hay o qué decir, padre Hasta lo desconozco ¿Qué me gané con que usted me criara? Puros trabajos Nomás me trajo al mundo Al averíguatelas como puedas Ni siquiera me enseñó El oficio de cuetero Como pa' que no le fuera a hacer A usted la competencia Me puso unos calzones Y una camisa Y me echó a los caminos Pa' que aprendiera a vivir Por mi cuenta Y ya casi me echaba de su casa Con una mano adelante Y otra atrás Mire usted Este es el resultado Nos estamos muriendo De hambre La nuera y los nietos Y este es su hijo Como quien dice Toda la descendencia Estamos ya por parar las patas Y caernos bien muertos Y el coraje que da Es que es de hambre ¿Usted cree que eso es legal y justo? ¿Y a mí qué diablos me va o me viene? ¿Para qué te casaste? Te fuiste de la casa Y ni siquiera me pediste el permiso Eso lo hice porque a usted Nunca le pareció buena la tránsito Me la malorió siempre que se la truje Y acuérdeselo Ni siquiera volteó a verla La primera vez que vino Mire papá Esta es la muchachita Con la que me voy a coyuntar Usted se soltó hablando en verso Y que dice que la conocía de íntimo Como si ella fuera una mujer de la calle Y dijo una bola de cosas Que ni yo se las entendí Por eso ni se la volví a traer Así que por eso No me debe usted guardar rencor Ahora solo quiero que me la cuide Porque me voy en serio Aquí no hay ya ni qué hacer Ni de qué modo buscarle Esos son rumores Trabajando se come Y comiendo se vive Apréndete mi sabiduría Yo estoy viejo Y ni me quejo De muchacho ya ni se diga Tenía hasta para conseguir Mujeres de a rato El trabajo da para todo Y con ti más Para las urgencias del cuerpo Lo que pasa es que eres un tonto Y no me digas que eso yo te lo enseñé Pero usted me nació Y usted tenía que haberme encaminado No nomás soltarme como un caballo Entre las milpas Ya estabas bien largo cuando te fuiste ¿O a poco querías que te mantuviera pa' siempre? Solo las lagartijas buscan la misma covacha Hasta cuando se mueren Di que te fue bien Y que conociste mujer Y que tuviste hijos Otros ni siquiera eso han tenido en su vida Han pasado como en las aguas de los ríos Sin comerse ni beberse Ni siquiera me enseñó usted a hacer versos Ya que lo sabía Aunque sea con eso hubiera ganado algo Divirtiendo a la gente Como usted hace Y el día que se lo pedí me dijo Anda a mercar huevos Eso deja más Y en un principio me volví huevero Y luego gallinero Y después merqué puercos Y hasta eso no me iba mal Si se puede decir Pero el dinero se acaba Vienen los hijos Y se lo absorben como agua Y no queda nada después pa' el negocio Y nadie quiere fiar Ya le digo La semana pasada comimos quelites Y esta Pues ni eso Por eso me voy Y me voy Entristecido padre Aunque usted no lo quiera creer Porque yo quiero a mis muchachos No como usted Que nomás los crió y los corrió Aprendete esto hijo En el nidal nuevo Hay que dejar un huevo Cuando te aletie la vejez Aprenderás a vivir Sabrás que los hijos se te van Que no te agradecen nada Que se comen hasta tu recuerdo Eso es puro verso Lo será Pero es la verdad Yo de usted no me he olvidado Como usted ve Me vienes a buscar en la necesidad Si estuvieras tranquilo Te olvidarías de mí Desde que tu madre murió Me sentí solo Cuando murió tu hermana Más solo Cuando tú te fuiste Vi que estaba ya solo pa' siempre Ahora vienes Y me quieres remover el sentimiento Pero no sabes Que es más dificultoso Resucitar un muerto Que dar la vida de nuevo Aprende algo Andar por los caminos Enseña mucho Restriégate con tu propio estropajo Eso es lo que has de hacer ¿Entonces no me los cuidará? Ahí déjalos Nadie se muere de hambre Dígame si me guarda el encargo No quiero irme sin estar seguro ¿Cuántos son? Pues nomás tres niños Y dos niñas Y la nuera Que está re joven Re jodida dirás Yo fui su primer marido Era nueva Es buena Quiera a la padre ¿Y cuándo volverás? Pronto padre Nomás se rejunto el dinero Y me regreso Le pagaré al doble Lo que usted haga por ellos Deles de comer Es todo lo que le encomiendo De los ranchos Bajaba la gente a los pueblos La gente de los pueblos Se iba a las ciudades En las ciudades La gente se perdía Se disolvía entre la gente No sabe dónde me darán trabajo Sí Vete a Ciudad Juárez Yo te paso por 200 pesos Busca a fulano de tal Y dile que yo te mando Nomás no se lo digas a nadie Está bien señor Mañana se las traigo Oye Dicen que por nonalco Necesitan gente Para la descarga De los trenes ¿Y pagan? Claro A dos pesos la roba ¿De en serio? Ayer descargué Como una tonelada De plátanos Detrás de la merced Y me dieron Lo que me comí Resultó con que Los había robado Y no me pagaron nada Hasta me cusiliaron A los gendarmes Los ferrocarriles Son serios Es otra cosa Ahí verás Si te arriesgas Pero ¿Cómo no? Mañana te espero Y sí Bajamos la mercancía De los trenes De la mañana a la noche Y todavía nos sobró Tarea pa otro día Nos pagaron Yo conté el dinero Sesenta y cuatro pesos Si todos los días Fueran así Señor Aquí le traigo Los doscientos pesos Está bien Te voy a dar un papelito Pa nuestro amigo De Ciudad Juárez No lo pierdas Él te pasará La frontera Y de ventaja Y de ventaja Y de ventaja llevas Que hasta la contrata Aquí va el domicilio Y el teléfono Pa' que lo localices Más pronto No 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 vas a ir a Texas ¿Has oído hablar de Oregón? Bien Dile a él que quieres ir a Oregón A cosechar manzanas Eso es Eso es Nada de algodones Se ve que tú eres un hombre bien listo Allá te presentas con Fernández ¿No lo conoces? Bueno Preguntas por él Y si no quieres cosechar manzanas Te pones a pegar durmientes Eso deja más y es más durable Volverás con muchos dólares No pierdas la tarjeta Padre Nos mataron ¿A quiénes? A nosotros Al pasar el río Nos zumbaron las balas Hasta que nos mataron a todos ¿En dónde? Allá En el paso del norte Mientras nos encandilaban las linternas Cuando íbamos cruzando el río ¿Y por qué? Pues no lo supe, padre ¿Se acuerda de Stanislao? Él fue el que me encampanó Para irnos para allá Me dijo cómo estaba El teje y maneje del asunto Y nos fuimos primero a México Y de allí al paso Y estábamos pasando el río Cuando nos fusilaron con los mauseres Me devolví porque él me dijo Sácame de aquí, paisano No me dejes Y entonces estaba ya panza para arriba Con el cuerpo todo agujerado Sin músculos Lo arrastré como pude A tirones Haciéndomela a un lado a las linternas Que nos alumbraban buscándonos Le dije Estás vivo Y él me contestó Sácame de aquí, paisano Y luego me dijo Me dieron Yo tenía un brazo quebrado Por un golpe de bala Y el hueso se había ido De ahí de donde salta el codo Por eso lo agarré Con la mano buena Y le dije Agárrate fuerte de aquí Y se me murió en la orilla Frente a las luces De un lugar que le dicen La hojinaga Ya de este lado Entre los tules Que siguieron peinando el río Como si nada hubiera pasado Lo subí a la orilla Y le hablé ¿Todavía estás vivo? Y él no me respondió Estuve haciendo la lucha Por revivir al Stanislao Hasta que amaneció Le di friegas Y le sobé los pulmones Para que resollara Pero ni Pío volvió a decir El de la migración Se me arrimó por la tarde ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Pues estoy cuidando Este muertito ¿Tú lo mataste? No mi sargento Le dije Yo no soy ningún sargento ¿Entonces quién? Como lo vi uniformado Y con las aguilitas esas Me lo figuré del ejército Y traía tamaño pistolón Que ni lo dudé Me siguió preguntando ¿Entonces quién? Y así se estuvo Dale y dale Hasta que me zarandió De los cabellos Y yo ni metí las manos Por eso del codo dañado Que ni defenderme pude Le dije No me pegue Que estoy manco Y hasta entonces Le paró a los golpes ¿Qué pasó? Dime Me dijo Pues nos clarearon anoche Íbamos regustosos Chifle y chifle Del gusto que ya íbamos Pal otro lado Cuando Merito En medio del agua Se soltó la balacera Y ni quien se las quitara Este y yo Fuimos los únicos Que logramos salir Y a medias Porque mire Él ya hasta aflojó El cuerpo ¿Y quiénes fueron Los que los balacearon? Pues ni siquiera Los vimos Solo nos alusaron Con sus linternas Y pácatelas Y pácatelas Oímos los riflonazos Hasta que yo sentí Que se me volteaba El codo Y oía este Que me decía Sácame del agua Paisano Aunque de nada Nos hubiera servido Haberlos visto Entonces han de haber sido Los apaches ¿Cuáles apaches? Pues unos que así les dicen Y que viven del otro lado ¿Pues qué no están las tejas Del otro lado? Sí Pero está llena de apaches Como no tienes una idea Les voy a hablar Ojinaga Para que recojan A tu amigo Y tú prevente Para que regreses A tu tierra ¿De dónde eres? No debías De haber salido De allá ¿Tienes dinero? ¿No? Le quité al muertito Este tantito A ver si me ajusta Tengo ahí una partida Para los repatriados Te daré lo del pasaje Pero si te vuelvo A divisar por aquí Te dejo a que revientes No me gusta ver Una cara dos veces Ándale, vete Yo me vine Y aquí estoy, padre Pa' contárselo a usted Eso te ganaste Por creído Y por tarugo Y ya verás Cuando te asomes Por tu casa Ya verás La ganancia Que sacaste Con irte ¿Pasó algo malo? ¿Se me murió Algún chamaco? Se te fue La tránsito Con un arriero Diz que era Rebuena, ¿verdad? Y tus muchachos Están acá Tras dormidos Y tú vete Buscando Donde pasar La noche Porque tu casa La vendí Para pagarme Lo de los gastos Y todavía Me sales Debiendo Treinta pesos Del valor De las escrituras Está bien, padre No me le voy A poner Renegado Quizá mañana Encuentre por aquí Algún trabajito Pa' pagarle Todo lo que le debo ¿Por qué rumbo Dice usted Que arrendó El arriero Con la tránsito? Pues por ahí No me fijé Entonces Ahorita vengo Voy por ella ¿Y por dónde vas? Pues por ahí Padre Por donde usted Dice que se fue ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video